Dije lo que quiere ser, trae para ti. Uno de estos ocho famosos, en presencia de la licenciada Ernestina López Mata, podrá donar un premio en efectivo de hasta mil pesos. El resto se irá sin nada al ser eliminados uno a uno en la votación para elegir a... el rival más débil. Soy Víctor García. En Los Sánchez, soy Leo Sánchez. Y desde que me enteré que también este programa iba dedicado para la gente de la tercera edad, pues vengo a ganar y vengo con todo. ¿Ya ves? Yo soy Mercedes Pascual. En Los Sánchez me llamo Mercedes Luzana. Y como saben, soy muy generosa. Por eso hoy he venido a ganar para los enfermos renales. Objetivo de 25 mil pesos. La manera más rápida de lograrlo es crear una cadena de ocho respuestas correctas. Fallan una respuesta y romperán la cadena. Recuerden, si dicen la palabra banco antes de escuchar su pregunta, salvarán el dinero obtenido y comenzarán una nueva cadena. Únicamente el dinero que hayan guardado en el banco pasará a la siguiente ronda. Salgado, un sencillo, sustancia que tiene un bolígrafo en su interior. Empieza con T. ¿Correcto? Víctor, famosos, cantante mexicano, conocido como el príncipe de la canción. José José. ¡Correcto! Mercedes, modal. Víctor, utensilios, estructura metálica que le da forma a los anteojos. Armazón. ¡Correcto! Mercedes, historia, gran evento deportivo internacional. ¿Qué es todo? Simón, zoología, animal típico de una granja el cual se trasquila. Pollo, borrego. Salvador, idiomas, término anglosajón que te da a una profesora de preescolar. ¡Mis! ¡Correcto! Víctor, mitología, sentimiento representado por el dios romano, cupido. ¡No! ¡Amor! Mercedes, religión a la que pertenece Santo Domingo. Cristiano. ¡Católica! Alejandra, geometría, cantidad de helados que tiene un trapecio. ¡Cuatro! ¡Correcto! Magali, biología, polvo de las flores a partir del cual las abejas producen miel. ¡Pollen! ¡Correcto! Elidio, fisiología, acción de interrumpir el sueño de alguien que duerme. Empieza con D. Normangélica, cómics, además de negro, color característico de Félix el Gato. ¡Blanco! ¡Correcto! Simón, alimentos, fruta indispensable para preparar un banana. Les recuerdo que la primer palabra o sonido que emane de su boca es lo que tomo como respuesta. ¿Por qué? Si tenían 25 mil pesos disponibles, ustedes apenas se esforzaron por conseguir una cantidad tan baja como los 8 mil 500 pesos obtenidos. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda, pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes insiste en saber cuánto miden las altas horas de la noche? Es hora de votar para eliminar a... El rival más débil. Elidio. Elidio. Siete de ustedes, quitaremos 10 segundos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa es tu humor, Normangélica. Juguemos a... El rival más débil. Tiempo, cantar. Cantar. Correcto. Víctor, deportes, objeto de madera en forma de pala que se usa para impulsar una lancha. Remo. Correcto. Mercedes, ciudades, gententos, nombre canérico para las hortalizas de hojas verdes. Empieza con V. Verduras. Correcto. Víctor, folclor, completa el refrán. Más vale paso que dure, a proteger. Cáncer. Correcto. Mercedes, costumbres, nombre genérico para el... Vaya, lo lograron. En esta ronda pudieron juntar los 25 mil pesos disponibles. Esa cantidad pasará a la... Pero uno de ustedes, no. Es hora de votar para eliminar a... El rival más débil. Con dos respuestas correctas. Se acabó el tiempo. Llegó el momento de revelar quién para ustedes es el rival más débil. Otra vez. Eligio. Hasta el momento llevan acumulados 33 mil 500 de los 50 mil pesos disponibles. Quedan seis de ustedes. Diez segundos menos al reloj. Comenzaré por el rival más fuerte de la ronda anterior. Esa eres tú, Norma Angélica. Tiempo. Norma Angélica. Astronomía. Cuerpo celeste con el que una nave hace contacto en un alumizaje. Con la luna. Correcto. Salvador, religión. Pecado capital que consiste en comer y beber en exceso. Bula. Correcto. Víctor, sociedad. Dinero entregado en un negocio como garantía de devolución de un envase de refresco. Empieza con I. Importe. Correcto. Mercedes, gastronomía. Dejetal originario de India, cuyas rodajas en salmuera se agregan a las hamburguesas. Cifal órgano del sistema circulatorio en el que se manifiesta una taquicardia. Corazón. Correcto. Norma Angélica. Bando físico de la materia que no es sólido ni gaseoso. Líquido. Correcto. Salvador, arquitectura. Término común con el que se llama a un paredón. Columna o muro. Muro. Correcto. Víctor, espectáculos. Color tradicional de un telón de teatro. Amarillo o rojo. Rojo. Correcto. Mercedes, cómico. Accesorio que usa en la cabeza el personaje de la salvadora astrología. Signo del zodiaco que comparte nombre con una unidad de medida de peso en el sistema inglés. Libra. Correcto. Víctor, hogar. Planta doméstica que despide un aroma nocturno. Huele de... Noche. Mercedes, deporte que consiste en ascender a una montaña. Empieza con A. Alpinismo. Correcto. Alejandra Botánica ha prestado tiempo. No pude formular esa pregunta. Increíble, equipo. Dejaron pasar la oportunidad de acumular nuevamente. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda. Pero uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes todavía no se explica por qué su timbre postal no suena? Es hora de votar para eliminar a... El rival más débil. De acuerdo a las estadísticas y por tercera vez en el juego, Norma Angélica es el rival más fuerte. El rival más débil es Víctor con el mayor número de errores. ¿Le permitirá el equipo avanzar a la siguiente ronda? Descúbralo cuando regresemos a... El rival más débil. Víctor. 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 Alejandra. Víctor. Salvador, ¿por qué decidiste votar por Víctor? Pues porque Norma Angélica bancaba. Entonces yo lo dejaba pasar para que fuera creciendo y luego venía con Cristian Dior, hombre. No puede ser. Mercedes, ¿cuál es la razón de tu voto por Víctor? Ay, es que me dio mucha ternura que dijo Cristian Dior, me encantó eso. ¿Y por eso votaste por él? Sí, exclusivamente. Por ternura. Por ternura. Es que le voy a regalar los libritos de los cuentos de Cristian Anderson. Esa sería una gran idea. Víctor. Como en las historias de Hans Cristian Anderson. Para ti, este cuento se acabó. Con cuatro votos. Eres el rival más débil. Adiós. De puro coraje. Siento que el que debería de salir es Salvador. Lo más bonito de todo es que, bueno, se junte la mayor cantidad de dinero para aportarlo a esta causa tan noble. ¡Suscríbete!